buenos días hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mirad aquí que no lo enseñé en el último vídeo tengo esto de aquí de leer para que se vea todo muy clarito mejor vale que vamos a hacer pues mira señores os voy a enseñar el exol exol pulmonzar pulmonetines da infertilidad primero es una gran pregunta no tengo el pulmonzar bueno en fin da infertilidad sí porque es que primero cómo funciona el exol aunque al que hace el exo dices quita el intento sí pero tenéis que saber cómo el exo el pulmonzar no lo tengo creo que estamos por ahí bueno no lo sé da infertilidad sí porque qué hace este producto que no hace este producto es uno de los mejores productos que en el mercado coge o voy a decir cómo funciona el pulmonzar la ivermectina o esto que lo que hace esto le paro se lo toma que lo que hace nuestra ave coge y le envenena absolutamente completo el paro envenenado decirle envenena la piel es un veneno que mata todos 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 que lo que pasa todo insecto que le pique se muere vale o todo ácaro que esté pegado este muere de inanición vale eso es que los paro menos hasta medio año que todo lo que le pique se muere que lo que pasa que medio año compuesta el ácaro rojo fuera de él es decir como envenenando el formular es invenenando que no se menea vale por eso hay que repetirlo cada dos tres cada tres meses más o menos vale unas cuatro veces al año que también hace el efecto este produce infertilidad momentánea porque porque lo mata todo un veneno es como de yo me tomo un veneno de dos mata todo todo es todo vale para que lo sepáis así funciona así funciona vale el exor mal es como decir si da infertilidad muchas veces no a mí no me da sí y como o pase que yo escucha gente que da hasta tres mililitros por litro de agua que no es una burralidad cuento de los canarios a los canarios nuestros canarios entre entre 4 y 6 gotas por litro de agua pero también por peso de producto que muchas veces nos confundimos vale mirar vamos a empezar porque yo más o menos los preparos y mirar yo voy a tomar mirar yo le he hecho dos vasos de 400 que sería casi un litro vale uno dos vasito y es por vasito son 400 centilitros cada vaso echarle dos gotas vale para quedarnos cortos nos quedamos cortos son dos vasos vale venga vamos a seguir dos vasos vamos a darle un poquito de vitamina e y ya lo he dicho como lo creo para que veáis el pigmento después porque porque lo utilizo también para los rojos bueno me voy a salir también el pigmento porque por los rojos tienen ahí vale lo voy a poner aquí pero aquí un momentito el pigmento yo utilizo un restito que tengo el rojo mira un chorreón de paquete los paros a tope vamos a ver después un poquito de nuestra garrafita festivo es que yo utilizo unas dos garrafas por temporada un chorreón citos ahí vale ahora estamos por ahora lo difícil yo le he hecho un una de negrillo y tres de vista decir 4 4 cantidades más 2 6 6 por 4 24 gotas 24 gotitas de samos por el pedo que tiene mirar 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 2 23 24 mira lo que ha gastado mira con esto tengo yo pasado año por lo menos vale cortamos y vamos a echarle y vamos a echarle y vamos a echarle la baba ya está puesto y ahora le echamos lo mismo pero corte donde tengo más de 400 no tengo que me da mucho color que después de me pongo utilizo uno para el agua pues mira vámonos 1 2 3 y este de aquí que tenemos el negrillo de alta terminación que ya hablaremos de un día de le germin y compañía que yo lo veo una gran estafa pero bueno dios va bien ustedes lo que vaya bien os va pero bueno yo lo vendo y a mí gracias a dios me va muy bien me va bien me va bien que lo compras yo no lo veo correcto y a fregar porque bueno cucharas porque están metidos en la babayla vamos con esta de aquí esto va a toda la babayla pues mirad cucharas ahora que tiene el exol porque esto tiene exol esto es dos o tres semanas antes de la cría cuánto debe irse a los dos o tres semanas antes o cuando esté porque porque en un mes más o menos está recuperado el cementer macho por eso muchas veces veis porque el macho pisa y no sale por eso porque es infertil pero puede momentáneamente si nos pasamos de larga temporada pues esto tiene sus vitaminas tiene y ahora tiene aquí su exol lo voy aquí y ahora espero cuatro o cinco horas porque son las siete de la mañana entonces lo echaré a la por la tarde y ahora voy a ver como yo se lo administro vale vaya flipa y todo esto a todos los paritos que tengo un clic y continuó señores podemos que tenemos las dos gavetas que esto está aquí lavándose los demás y vamos a sacar nuestra esto está todo listo y preparado ya está infladito fresquito no me cierra ahora la nevera está ahí fresquito partimos yo lo que hago es lo parto en dos hago una galleta el truco es para que no se ponga malo es no partirlo no hacerlo granito así si hacemos granito entonces cuando se pone mal lo ponemos por aquí vamos a ver cómo lo sacamos y porque tengo dos gavetas lo veis uno en rollo y otro en blanco tampoco hay que hacer este y tampoco para adivinarlo porque uno es para los rojos pero además para los blancos y ahora se diferencian los siguientes más o menos yo ya hace los kilos yo tengo ya descalculado ok pastas se acabo pues mira si se queda esta textura no no hace falta ni pasta seca lo que hace falta que seubre y suerte colores trucos que se esto es lo que siempre digo o ya grabamos de lo que es la semilla hidratar Lo voy a inflar ¿Veis la semilla a inflar? ¿Lo veo o no? Semilla hidratada Y semilla germinada Y semilla secada Ya hablaremos de esto En otro capítulo, ¿vale? Mirad Tengo aquí esto ¿Por qué se diferencia? Pues muy fácil No penséis nada raro Que esto es pigmento blanco Esto es una cosa fundamental Esto es todos los criadores de la blanca Todos los criadores de Estas dos cucharadas de operas Todos los criadores de la blanca De fondo blanco No voy a decir nombre porque no me gusta hablar Pero esto es una de las cosas Es lo segundo que más vendo Lo primero es la fórmula campeón Que esto es robo más potente que habéis visto Pero esto es lo segundo que más vendo Mirad ¿Lo ves? Un poquito de blanco Por eso yo los preparo Trituro lo que me queda Con el exol, obviamente Porque esto tiene exol Para dejar los faros Literalmente Sin 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 vicio, sin ácaro Dejarlos limpios Para que puedan tenerla Sin piojillos, sin nada Porque al final siempre Es la luz del piojillo El piojillo es muy difícil Lo ves, mirad Blanco, mirad Ahora vamos Vamos a empezar Vamos por mi carrito Que lo tenemos aquí Y voy a ver Lo que va a dar la tarda en comer Aquí Y la cucharita Lo ves, mirad Suelto Y a comer Voy a empezar Voy a empezar con todo ello Esto es diario Yo ya la tengo ya Ritmo cogido Está regular Porque un mazo La pega una paliza Mirad Mirad que tarda en comer No te lanzo porque estoy ya Pero bueno El otro está comiendo Ahí a comer Y a comer Con esto ¿Qué vamos a darle? De darle los faros Lo veo no Comiendo 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 y arriba Y comiendo Esto no falla Vamos a dar los faros Ahora mismo Pues inmunizados ¿Vale? Pues voy a continuar Os voy a enseñar todo Y ya termino el vídeo Un momentín Pues en fin señores Ya Como digo yo Está ya Torpes que ha vendido Es que se lanzan pa Miradlo Bueno Ahí lo tenéis Muy poquito Yo he hecho muy poco Pero os lo comento Lo veo no Tanto ahí Lo veo desde que están dando el piquito Las paredes Están poniendo huevo Me están llamando por teléfono Para lo cogeré De la tienda Que por eso el plan que hay Lo veo aquí Los rojos que están aquí Están comiendo Todos los Todos los amarillos A la blanca Lo veo no Tienen aquí Todos los rojos allí también Están comiendo Que por cierto La falta Comía aquí No Que te lo han zampado Mira Lo veo no Muy poquito Muy poquito Lo veo no Que me gusta Que ponerle muy poquito Comía Lo veo no Que lo vayan comiendo Lo voy allí Lo voy allí Lo voy ahí Lo vais ahí Lo vais ahí Muy poquito Que como un poquito Que así se da Y mañana Repito otra vez Y dentro de una semana Mirad Esto están igual Lo que pasa A ver si lo veis Esto aquí Lo he hecho ahí Le he hecho a su pimiento rojo Lo veo no Y se lo comen rojo Con sus semillas Igual ¿Vale? Están todos comiendo Mirad Lo veis por ahí Comiendo Lo veis por ahí Comiendo Comiendo En fin Señores Pues así Así que Tres o cuatro semanas Antes Dale Pulverizarlo Para que no tenga Infertilidad Mil millones Gracias Gracias por estar aquí Gracias por apostar Por la tienda El canario Punto com Los números uno Con diferencia Muchas gracias Y hasta otra Viva los canarios Hasta otra Viva los canarios Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego Mira que imagen Hasta luego